El presupuesto para el año 2018 que traía el equipo de gobierno, la propuesta, ha sido aprobada por 15 concejales. Se han aprobado también enmiendas de dos de los concejales no adscritos, que han hecho alguna enmienda que ha sido aceptada por el equipo de gobierno y podemos felicitarnos que en el año 2018 vamos a tener un gran presupuesto con una partida de inversiones amplísima, en cuantía mucho más que el último año y, por lo tanto, a partir de enero tendremos operativo este presupuesto. Desgraciadamente, no hemos contado con la aprobación por parte del resto de los grupos, por diferentes razones. No hubiera gustado contar, en algún caso, con alguna aportación de algún grupo y con la buena disposición de otro. Pero esperemos que para el año que viene podamos contar también con el adiviniento del resto de la corporación, porque yo creo que el presupuesto es una herramienta importantísima dentro del ayuntamiento. Es importante también que cuente con el máximo consenso. También se ha aprobado el paso a área municipal del Patronato Municipal de Bienestar Social. A partir de enero seguiremos operando, como hasta ahora, desde servicios sociales, pero bajo el paraguas del ayuntamiento. Una de las minoraciones de la partida de la subvención a los grupos es un acuerdo plenario que tuvimos al principio de la corporación y, por lo tanto, tendremos que traer en la modificación de ese acuerdo. Quiero comentar que después de muchos intentos de tres enmiendas modificadas y corregidas no se haya aprobado, sobre todo, en especial, la enmienda por la que solicitábamos el incremento en la partida presupuestaria de la estación de Linares-Bajeza. Y decir que nos parece también que por parte de una concejala que vive y que ha sido residente, no sé si en la actualidad vive o no, en la estación de Linares-Bajeza, que le explique a sus vecinos por qué ha votado en contra, de que el incremento en el presupuesto y, sin embargo, se destiene esa parte, la misma enmienda que presentaba el Partido Popular, a otras partidas que entendemos y así se ha dicho, ha quedado el manifiesto y patente, que son innecesarias o superfluas. O sea, que nos dé, en este caso, la señora concejala de Cultura, Macarena, que es oriunda, nacida y ha residido durante muchísimos años en la estación de Linares-Bajeza, que explique a sus vecinos, a los 1.500 vecinos de la estación de Linares-Bajeza, por qué no cree necesario que se incremente su presupuesto. Lleve lugar a agradecer a los grupos municipales que han votado hoy en su conjunto, a los grupos municipales de la oposición que han votado en su conjunto a favor de la enmienda a la totalidad de CILUS, porque creemos que era lo debido, dadas las circunstancias en las que se ha intentado tratar este presupuesto. Y, además, agradecer también a los concejales, a los dos concejales no adscritos, que se han unido en esa votación y que han estimado, pues, que, bueno, las propuestas y, en cuanto a procedimiento, a cómo había que abordar el presupuesto que reflejábamos en nuestra enmienda a la totalidad, pues, que eran lo más apropiado. Sí, bueno, sin duda, para nosotros no es anecdótico, puesto que lo que proponía el alcalde de que fuéramos desde la oposición los que trajéramos un presupuesto, bueno, la ley reguladora de bases de régimen local es tajante, el que presenta el presupuesto en todos los ayuntamientos de España es el alcalde, siempre, no lo podemos hacer nadie más, pero sí que hemos llegado a un acuerdo con él en que si nos tiene la documentación con antelación suficiente, la ley dice el 15 de octubre, nosotros hemos dicho 1 de noviembre, 15 días y de margen incluso más que podrían tener, que nosotros nos comprometemos a hacer una alternativa completa a su presupuesto y a sentarnos las veces que haga falta para que todas esas propuestas que tenemos en el partido se incorporen a los presupuestos del Partido Socialista.